carnaval de arroz de silencio de silencio perdonete por lo de los dos carnaval de arroz de silencio son las 3 y media no? 3 y media a donde arrancamos? a la amistad a las 3 y media a las 3 y media si? pero disfrazados tráiganlos, tráiganlos y a veces los metemos a las 3 y media nos vemos en la amistad en la amistad mira que es que a las 2 no, a las 3 y media arrancamos a las 3 y media llegamos subajen por el cable lleguen a la estación de Lleras listo, ahora nos esperamos a las 3 y media vean, le da la moneda, vean nosotras te vamos a alquilar alquilenlos pero, ¿cuántos? no sé, ¿tú te lo vas a alquilar? no sé, ¿tú te lo vas a alquilar?